Para incentivar el trabajo de los pequeños y medianos establecimientos que prestan el servicio de hospedaje y que cuentan con el debido certificado de calidad, se aprobó en segundo debate un beneficio tributario con el que estarían exentos en un 30% del impuesto de renta por 15 años. La idea de este proyecto de ley es impulsar el sector turismo en las diferentes regiones del país, concediendo estos incentivos a los medianos y pequeños empresarios de este sector a partir del momento en que obtengan su certificación de calidad. Darle un incentivo tributario a pequeños y medianos operadores turísticos, supremamente importante ya que el incentivo tributario va de la mano con una certificación en calidad del servicio, esto va a mejorar notablemente la prestación del servicio de estos operadores pequeños y medianos. El autor de esta iniciativa, el senador Richard Aguilar, expresó la importancia que tendría la aprobación de esta ley en el desarrollo del turismo colombiano. Esto le va a servir al turismo de nuestro país, así como queremos que el turismo sea el primer reglón de la economía, este es el primer paso, este es uno de los grandes empujones para lograr esa meta a mediano plazo. A este proyecto que ahora pasa a estudio del Senado se le adicionó una proposición con la que se garantizará esta exención de impuestos a los pequeños empresarios del turismo en municipios que han sido afectados por el conflicto armado. ¡Gracias!